¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo del FIFA 18 World Cup. Continuamos con las simulaciones diarias de los partidos y en esta ocasión nos encontramos con un Uruguay-Arabia-Saudí. Muchos me estáis preguntando que por qué hablo bajo, que por qué tengo la voz así, o sea, estoy reventadísimo de la garganta, chicos. La verdad que me duele bastante y por eso no quiero forzar mucho lo que viene siendo a gritar y demás, así que bueno, espero que lo comprendáis. Y bueno, este partido lo estaréis viendo una vez ya haya terminado porque básicamente no tuve tiempo de grabarlo antes. No obstante, vamos a ver si acertó o no la simulación. Empezaba con un Uruguay-Arabia-Saudí que realmente el partido real, no sé si lo visteis, pero fue jodidamente lamentable, ultra, mega, hiper, aburridísimo. Fijaos que Palomita se marca Musler aquí, pues en el fútbol real no hizo ni una parada. En cualquier caso, Luis Suárez con la pelota, minuto 27, Luis Suárez que la combina junto con banda izquierda para que la pille ahí. De nuevo, Cavani que se gira y dice, venga crack, a la mismísima escuadra. En el partido real ya sabéis que marcó Luis Suárez, aquí, bueno, pues acaba de marcar un mirlo impresionante. Edinson Cavani lo puso, ya visteis, en la otra escuadra completamente el giro, deja el defensa reventadísimo de la cadera y la pone, ya veis, al palo largo con una calidad sublime. Arabia Saudí, en serio, o sea, hoy yo no sé si se daban cuenta que se estaban jugando quedar fuera del Mundial, porque vaya poco fútbol. Bueno, a lo mejor ellos ofrecieron el 100%, pero, o sea, el fútbol que ofrecieron fue paupérrimo. O sea, mirad que hay pocas ocasiones en las simulaciones de FIFA, pues es que en el partido de Uruguay hubo aún menos. La madre que lo parió. Ya veis, primera parte, gol de Cavani y con eso y un bizcocho a vestuarios. No hubo tiempo para más, no hubo más ocasiones. Atentos ahora aquí a Luis Suárez que se la deja vecino. Vecino a Brabant de izquierda para que se la devuelvan de cara y fijaos como la revienta Pentancur a la mismísima cruceta. Y luego Luis Suárez de cabeza que la cruza demasiado, una ocasión cojonudísima. Luis Suárez de nuevo con la pelota, minuto 60. La pone ahí para Cavani, Cavani que la revienta, pero sale fuera por muy poquito. Un golpeo bastante bien orientado. Minuto 73, se suelta Arabia Saudí al ataque, tira al centro y atentos porque a punto está de contactar el jugador punta delantero de Arabia. Minuto 76, córner sacado que despeja muy bien Muslera con puños fuertes. Le vuelve a caer dentro del área a Kanno, Kanno que tira, rebota y al final la chica la defensa. Una ocasión, bueno, bastante floja la verdad. Vecino con la pelota, vecino que va, vecino que la revienta y casi, casi va a puerta de las últimas jugadas del partido. Y aquí, bueno, pues la lía, la lía de nuevo Arabia Saudí, o sea, ya veis lo que hace Arabia Saudí ahí. En vez de pegar o despejar, pues se pone a intentar regatear una cosa loca. Y bueno, pues con eso y nada más, o sea, es que no hubo para más, no hubo para más. Victoria de Uruguay, al igual que en la realidad, acertamos resultado y acertamos simulación. No goleador, pero sí vencedor y resultado. Y nada, nos vemos en próximos vídeos, en próximas simulaciones. Dios, qué partido más malo fue el Real, en serio. No sé si lo visteis, pero es que no veáis ni el resumen, porque es que igual se os caen los ojos. Qué partido más aburrido, tío. Dios. Chao, cracks.